Aquí están en X5, por ejemplo, señores, a Grace de incógnito, Grace, 34 segundos de producción, 80 de resistir, así retrocede, por lo que yo sé si retrocede, menos lo que creo, tiene la habilidad de nerf, nerf, evasión y se cura, ella se cura al realizar un ataque de evasión, al final se cura, eso está bastante bien, esta de nerfea, o sea, ella adquiere un poder del 90% y nerfea 3 unidades, como sabemos, Grace es muy buena unidad, sabemos que Grace es buena, y es un tipo tanque, ya podemos ver con la original, miren, contra la Grace original, que la Grace original, tiene bufeada, usa el doble, Ahí señores, vamos a ver señores, a Grace, contra esta bola de unidades, vamos a poner señores, full tanques, porque recuerden que esto es full tanqueo, nada más es para que la cubran, sin daño, claramente vamos a cubrir señores, sin daño, vamos a cubrir señores, sin daño a la unidad, vamos a cubrirla así, para que no nos coman tanto daño, que es como normalmente la debería de un mixto, listo, a super grace, super grase, ataque especial, acaba de recuperar su escudito, y con enfermeras señores, y con enfermeruquis, esta Grace se pone adelante, vean, lo que vean que Grace, que Grace se pone adelante señores, saben, Grace se pone muy adelante, lo que no me digo, que esta Grace no es para usarse con Rumi, esta es para usarse con Fire, ven, como ven, la unidad es bastante buena, como ven, no es tan agresiva, como la, como la original, ven, la curamos, ataque de evasión, se cura, ataque de evasión, se cura, vamos a usar otra Grace, vamos a, vamos a ver si esa Grace ataca desde la máxima distancia, oh, ataca la unidad que le contesta, quiero ver eso, oh, ataca la unidad que tenga enfrente, eso está bueno, eh, oh, ataca la unidad que le ataca a ella, wey, oh, 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 y es de fuego, wey, eso está bueno, eh, aparte que si aguanta bien, tiene buen aguante, no aguanta a lo mejor, como ven, o sea, lo malo es que es una unidad exclusiva de Fire, eso yo se lo veo en contra, es que la unidad es exclusiva de Fire, lo malo que yo le voy a creer es que es exclusiva de Fire, prácticamente es exclusiva de usarse con soporte Fire, o sea, ese no es esta unidad, no, atacó directamente a ella, wey, joven, ataca la unidad que le ataca, wey, eso es bastante decente, eh, 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 me borroso, ven, ven, atacó, wey, o sea, y ataca bien, eh, no quita poco en plata y 50.000 con azul 30, cobre, la acabo de curar para que no se nos muera, atacó ese, wey, murcielaguito, no está mal, eh, o sea, no ataca nada mal, como ven, no ataca nada mal, lo malo es que es exclusiva de Fire, no se parece invisible, pero como ven, sí está buena, un nerfazo, wey, es una unidad, pre, de, pre, de, pre, sin, pre, pre, con nerf, que es muy decente la unidad, miren, prácticamente ese, aquí es un ataque especial, ven, 250.000, no está mal, ya tiene bufeo, ven, se tiene que ser unidades diferentes, lo malo es que se tiene que ser unidades diferentes, ya se hace esto unido, piu, 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 soplido, curación, soplido de evasión, ataque especial, nervoso señores, esto, evasión, soplido, curación, tiene poquito aguante, con azul como lo estarán viendo ya en pantalla, el azul está muy bueno, la azul si le da bastante vida, la puse en bronce porque es la mayoría de la gente que la va a comprar en bronce, más o menos señores, en bronce pero con bonos señores, ahora con bonos, voy a quitar este porque no me sirve, con bonos de daño no se diga, es buenísima, por fin hace un chingo de daño, como pret, no la recomendaría tanto comprar, aunque decirlo, es muy decente la unidad, es muy decente, o sea, no recomendaría comprar, al menos es un deck independiente, así dependiente, de puro independiente, para un mixto, como dos mixtos dependen de roomie, no le veo tanta utilidad, pero ya aún este, ya a un, ya a un deck normalmente, bien, o sea, baja, baja prácticamente el doble, ya activo el nerf 3, o sea, ya tiene, ya tiene, ya tiene máximo poder, piu 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 piu, y ya, y ya veo que esos ataques, eso que está bueno, piu 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 piu, no daño la base, pero está bien, soplido, soplido, 100.000 por soplido, soplido, se cura, ataque especial, vamos a ver cuánto, cuánto quita, 4, ay wey, ay wey, si quita, se va acabando, evasión, no, no va dio, tiene mala suerte de nueva dir, si, nueva dir viene el stun, eso es un poco malo, pero la unidad tiene daño y tiene nerf, eso es bastante decente, es una unidad que como digo, si la veo potente, pero en deck independiente, wey, fuera del deck independiente no la veo tan buena, wey, porque si tiene buen hp, o sea, en bandillas sabiendo que tienen un hp, es bastante bueno, pero eso es más que todo, es para un deck independiente full, si no vas independiente, se desperdicia, la unidad se desperdicia mucho, la verdad, como ven, como ven si ves, aquí están las hps, o sea, vean, la unidad pues, pues yo digo, tiene buen hp, ya a partir de platinos donde se ve, más que todo, la mejoría se ve bastante grande, como ven, y el partido de aquí, o sea, ven, a partir de aquí, ya la mejoría como ven, es bastante buena, o sea, que si vas full independiente, con una sol tipo 30, irás bastante sobrado, bueno, no sol, sino 25, pero sí, 26, así que vas bastante sobrado, así que la unidad sí es buena, no es la mejor del mundo, pero sí está buena, cada vez la gris original, sigue siendo por mucho mejor que esta, no hablemos de Agalia, que esta está rotísima, así que, si no se más que decir señores, hasta luego, bye.